Tiernamente estoy mirando tu rostro, paso al lado de un árbol y se lo acaricio, tu rostro se ilumina con esa caricia y el árbol me dice que tú me amas. Hay muchos árboles en este bosque y la brisa los mueve dulcemente y siento el abrazo de tus brazos y me siento en el cielo de repente. El paisaje es hermoso si estás tú, los problemas son menos si estás tú, los colores son más vivos si estás tú y la vida es más hermosa contigo. Los dos nos perdemos en cada suspiro, el mar y la niebla acarician nuestra orilla, el aliento nos falta en los corazones y la luz está envidiando nuestros gemidos. Nuestros brazos se abren de par en par para entregarnos los dos de igual a igual y nuestros labios ni hablan en su locura, nos entregamos los dos con gran ternura. Tiernamente estoy mirando tu rostro, paso al lado de un árbol y se lo acaricio, tu rostro se ilumina con esa caricia y el árbol me dice que tú me amas. Hay muchos árboles en este bosque y la brisa los mueve dulcemente y siento el abrazo de tus brazos y me siento en el cielo de repente. El paisaje es hermoso si estás tú, los problemas son menos si estás tú, los colores son más vivos si estás tú y la vida es más hermosa contigo. Los dos nos perdemos en cada suspiro, el mar y la niebla acarician nuestra orilla, el aliento nos falta en los corazones y la luz está envidiando nuestros gemidos. Nuestros brazos se abren de par en par para entregarnos los dos de igual a igual y nuestros labios ni hablan en su locura, nos entregamos los dos con gran ternura.